En el Senado de la República, la iniciativa para ampliar a 12 días el periodo de vacaciones fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Estudios Legislativos. El siguiente paso es que los legisladores la discutan en el Pleno de la próxima semana para que sea finalmente aprobada. Posteriormente, el dictamen será turnado como minuta a la Cámara de Diputados.